Bueno, vamos a hacer... ¿Qué te animan, Chaco? Hacemos un chabamecito de esos de los míos también. Silverio el Cachapesero. A ver si nos acordamos. ¿Se animan, compadre? Hacemos una introducción ahí. Improvisadito, nomás ahí. Como no me ha estudiado. A ver... Pues yo arranco del La, eh. Lo que le venga, eh. Lo que le venga, eh. Cuando me Buscó su soledad silencio a creceré. Y prefirió el amor de un cachapé Solo el monte sabía La pena que él traía La herida que dejaron a mujer Sintió Silverio estorca ese baché El que el amor le hundió en su corazón Y en el revanso amargo El de un pino traicionero Fue en busca de un olvido Y no volvió Silverio Cachapécero Hombre noble Caucho emunero Generoso y servidor Nunca nadie con el punto Ni el quebracho más porfiado Ni el yaguarete más barajo Ni el filo de algún jacopo Porque el monte más haría El que el amor le abre un día Lo arrastra una noche arriba Verás los ojos con la flor Si el vato vuelve solo a llenar Si el vato vuelve solo a llenar Y el viento trae su música moral La noche en la mirada Y un cielo en llamarada Le arrancaron sin querer un santo car Y el verio que emparo tuvo un solo amigo El canto triste del urutau Que como un vino amargo Que como un vino amargo Le queman los recuerdos Para agrandar sus penas de besos Silverio Cachapécero Hombre noble Le arrancaron sin querer Que como un vino Ni el quebracho más porfiado Ni el quebracho más porfiado Ni el tiempo en el apoyo Ni el yaguarete más barajo Ni el filo de algún pangón Porque el monte más haría El que el amor le abre un día Lo arrastra una noche arriba Trae los ojos con la flor Porque el monstruo es anís, que el amor le abre un tío Lo arrastró una noche arriba, tras los ojos de una flor Silverio Cacapecero